Bueno, ya estamos de regreso, agradecemos su preferencia, su confianza que nos brinda diariamente a cada emisión. Claudia, hemos estado en la constante cobertura desde ayer a las 3.30 de la tarde cuando arribó el vuelo de Alitalia al aeropuerto internacional de Panamá, Tucumán, también llevando a su santidad el Papa Francisco consigo y también su comitiva. Ahora tenemos los detalles desde esta, que es una de las principales iglesias católicas donde está teniendo esta reunión con los obispos centroamericanos. Tenemos la cobertura completa desde allá de la ciudad de Panamá. Así es, nos comunicamos con la periodista internacional Laura Brenes para que nos informe acerca de esta jornada mundial de la juventud. Así que, adelante, muy buenos días. ¿Qué nos puede usted ampliar acá en Guatemala? Que estamos a la expectativa de lo que sucede en Panamá. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Ciudad de Panamá, donde le hemos llevado la información acerca de la llegada del Papa Francisco el día de ayer. Un día cargado de muchas emociones para todos los peregrinos que están acá en la ciudad de Panamá. Vamos a ver estas imágenes que captamos el día de ayer previo a la llegada del sumo pontífice, quien fue trasladado alrededor de 15, 20 kilómetros por vía España, vía Argentina, hasta llegar a Casco Antiguo para celebrar esta jornada mundial de la juventud. Países de 156 naciones específicamente son los que están presentes acá en la ciudad de Panamá. Vamos a ver el ambiente y un momento que captamos cuando pasó el Papa Francisco el día de ayer. Hoy a las 10 de la mañana, hora local, se tiene previsto que el Papa Francisco se reúna con los obispos centroamericanos y también con el presidente Juan Carlos Varela. Por la tarde tendrá esa misa, ese acto de bienvenida por parte de todos los peregrinos que están acá en la ciudad de Panamá. Vamos a conversar con algunos que están acá. Muy buenas, regáleme su nombre. Yo soy Luis Corado. ¿De dónde, don Luis? De Guatemala. Representa para usted, ¿lo ha podido ver el día de ayer al Papa Francisco? Lo vi en las 5 de mayo, mucha emoción. Es una persona realmente que irradia una energía muy especial, una paz y lo disfruté muchísimo. Y le cuento que aquí estamos los del coro de la jornada mundial de la juventud. Aquí estamos las derraciones de... A la espera de que pase por aquí, ¿verdad? Sí, así, súper ansiosos y alegres de estar acá, tener la oportunidad de estar acá y tenerlo tan cerca. Pasó muy rápido ayer, ¿verdad? Pero valió la pena. Ayer pasó muy rápido, pero esperamos verlo ahorita un poquito más lento para poder saludarlo y cantarle algo, porque estamos preparando algo para cantarle y a ver si para y pues nos saluda. ¿Qué van a contar? Cántenme un poquito, a ver cómo lo van a sorprender. A ver, ¿listos? Un, dos, tres. Francisco, hermano, hombre de fe, amigo de todos, amigo de Dios. Francisco, querido, gran soñador, valiente y humilde de gran corazón. Bueno, este es el coro oficial de la jornada mundial de la juventud, que están listos también para todas las actividades que siguen a partir del día de hoy. Ahí está el viacrucis, también la vigilia y, por supuesto, la misa, que va a ser presidida por el Papa Francisco el domingo a las nueve de la mañana hora de la ciudad de Panamá. Esta es la información que tenemos en cámara de Johnny Gómez. Este es un reporte de Laura Urenes para la RNA. Bueno, el ambiente bastante alegre por parte de panameños y que incluso también han llegado a visitar este país diferentes personas provenientes de otros países. También veíamos ahí la bandera de Guatemala, guatemaltecos que han viajado para poder saludar, aunque sea de lejos, al Papa Francisco. Ahí vemos las imágenes en vivo y en directo de lo que está sucediendo. Odili, también agradecemos a la periodista Laura Urenes por darnos este reporte. Así es, bueno, definitivamente en Panamá se está viviendo una fiesta muy emotiva, una fiesta católica, esta forma de converger y celebrar el Evangelio. También reconocer a la Virgen María y la vocación. Justamente de ello habla la Jornada Mundial de la Juventud, que hace dos años mencionaba el Papa, su Santidad Francisco. Iba a ser en Panamá el primer país centroamericano que tiene la posibilidad de que su santidad pise tierra latina y sobre todo centroamericana. Esperamos que en algún tiempo lo hablábamos fuera del aire. Lo haga aquí en Guatemala, sin embargo, ya ahora él teniendo esta reunión, luego de dirigirse a los diferentes obispos centroamericanos y luego de darles entonces ciertas diligencias, ciertas directrices para poderse dirigir a los feligreses y llevar siempre encausado el motivo de la Iglesia Católica, que es justamente lo que quiere hacer el sucesor de Pedro en la tierra. ¡Gracias!